Pues bueno hoy tenemos aquí el segundo vídeo de hoy domingo aquí en el canal con esta pequeña sorpresa de este sorteo internacional gracias a la tienda Gearbest que se ha ofrecido a regalar un dron totalmente gratis y con envío internacional a cualquier parte del mundo como os dije en el último sorteo os dije que estaba hablando con varias tiendas a ver qué tiendas ofrecía a realizar un sorteo para aquí para el canal y que además fuera internacional y bueno pues Gearbest ha sido la única que se ha ofrecido a regalar un dron y bueno vamos a realizar este sorteo aquí en el canal ya os dije que la gente de fuera de españa nos iba a quedar sin un sorteo aunque bueno no sea el dron que a mí me hubiera gustado regalar pero bueno ya que la tienda Gearbest se ha ofrecido a regalar algo totalmente gratis pues bueno no vamos a rechazarlo si algún suscriptor puede conseguir ese dron pues bueno eso que se lleva este sorteo dura siete días empezará hoy y finalizará dentro de una semana o sea que es otro sorteo express para participar como siempre aquí abajo en la descripción del vídeo tenéis un link que llevará a una aplicación muy parecida a Gleam el sistema que usa esta aplicación es el mismo que la aplicación de Gleam los chinos han creado este sorteo este sorteo sí que no lo gestionó yo lo gestionan ellos y bueno cuando finalice el sorteo simplemente ellos le darán al botón de elegir ganador y harán lo mismo que hice yo y después ellos ya enviarán el producto desde china el regalo a cualquier parte del mundo donde haya salido ese ganador en el link también podéis ver qué drone se sortea la verdad que bueno a mí es un drone que no me gusta demasiado pero bueno ya que se han ofrecido a regalar algo a mis suscriptores y hacer un sorteo para vosotros con colaboración mía pues bueno si os interesa participáis y si no os interesa pues no participáis aquí nadie está obligado a participar ningún sorteo ni a realizar nada de nada ya que esta tienda se ha ofrecido a regalar este drone en un sorteo pues bueno hay que aprovechar y según seguido se lo puede llevar pues mucho mejor aún así que bueno espero que me dejéis aquí en los comentarios igual que hicisteis en el sorteo de españa los que sois de fuera de españa que sois del resto del mundo que dejéis en los comentarios que os parece este sorteo que os decía que iba a traer y al final ha sido posible traerlo así que nada a toda esa gente que estaba esperando el sorteo internacional darle like a este vídeo y por bueno nos vemos como siempre en el próximo vídeo